Bueno, doctor, ¿cuál fue, bueno, se trató en esta primera audiencia? Sí, en esta audiencia, como lo veníamos adelantando, se trataba si le daban la libertad o no, o le daban la libertad o el beneficio de la prisión domiciliaria a Abarzúa. Bueno, el tribunal, o sea, el juez fue muy contundente en cuanto al hecho, dijo que lo que le habíamos brindado las partes no le permitía modificar la prisión preventiva, así que Abarzúa va a seguir en prisión preventiva hasta que se realice la audiencia del 3 de enero. Así que, bueno, ahora tenemos que esperar y seguir trabajando, seguramente van a apelar, seguramente la semana que viene vamos a tener otra audiencia, pero en sí ratificó que los motivos por los cuales Abarzúa está detenido se mantienen, hay peligro de fuga y hay peligro de entorpecimiento en la investigación. Así que hoy lo que resolvió el juez de garantía el doctor Borgonovo fue continuar que continúe detenido. Gracias.